¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias a todos los hermanos motociclistas que han participado en esta movida solidaria que nosotros hemos iniciado en este lugar. Yo particularmente he participado en muchas ayudas solidarias a comedores y no tiene precio ver la cara de los nenes cuando uno llega al lugar, ellos ven las motos, tal vez ellos no les llama tanto la atención ver todo lo que se les ha traído, pero cuando ven la movida, cuando se acerca, ver la carita de los nenes no tiene precio, la verdad nos sentimos pagados de corazón. Nosotros, CAMA, el centro de ayuda al motero con averías, nos abocamos no solo en lo que es el motociclismo sino también en ayudas solidarias en diferentes lugares del país. Hoy nos ha tocado en este lugar, acá en compañía con la organización de mi hermano Gabriel Otaviani y Fernando Manzanares, dos administradores de CAMA, de la página de CAMA, y bueno, acá nos hemos unido con todos estos hermanos motociclistas en esta ocasión, como lo vamos a seguir haciendo siempre. Y también agradecer a Claudia, que es la encargada de la que está al frente de este merendero Alán por siempre y que sigamos así y nos van a seguir viendo siempre porque esto acá no termina, esto es algo que va a continuar. Bien, y CAMA, digamos, reúne a moteros de diferentes partes del país, porque he escuchado por ahí de Buenos Aires, Gualeguaychú, Gualeguay, diferentes partes también de la provincia, o sea, de todo el país, ¿no? Sí, cuando nació CAMA, nosotros éramos, somos tres los fundadores de CAMA, cuando nació esto, nosotros pensábamos solamente en crear un grupo, es un grupo, una página de Facebook, no es una agrupación motociclista, agrupamos a muchísimas agrupaciones, incluso a motociclistas solitarios, que es el que anda solo, sin un parche en la espalda, o con un parche, pero es él solo. Bien, cuando esto nació, nosotros pensábamos que íbamos a ser 5, 10, 50, pero gracias a Dios, en un año y medio, un poquito más, esto creció, esto creció de una manera increíble, nos sorprendió a nosotros, y ya estamos llegando a los 18.000 miembros. 18.000. 18.000 miembros, estamos llegando, y no tenemos solamente miembros de CAMA en Argentina, sino que ya somos CAMA internacional, nos pueden buscar en el Facebook, envíen las solicitudes y se serán aceptadas las solicitudes. Y ahora tenemos miembros en Uruguay, no solo en Argentina, en la República de Uruguay, en la República de Chile, en la República de Bolivia, en la República de Perú, y esto se está agrandando, y hay algunos también que se están agrandando de Paraguay, o sea que esto está abarcando, va a ser una hermandad gigante, gracias a Dios. Y no somos una agrupación motociclista, porque agrupaciones se han asociado a CAMA, solamente por una sola razón, el ser solidario está en cada una de las personas. Nosotros lo único que hemos hecho fue organizar la ayuda solidaria al motociclista, eso es lo que hemos hecho nosotros. Bien, y por supuesto que la vamos a saludar a Claudia, se te veía muy emocionada, Claudia, hace instantes cuando, bueno, como bien decía Daniel, las caras de los chicos, los rostros de ustedes que forman parte del merendero, al recibir esta sorpresa, y bueno, obviamente ya va a haber tiempo para ver cuáles han sido las cosas que han traído, pero sobre todo el gesto, más que nada valorar eso. Sí, hola, buenas tardes, y la verdad que lo que menos a veces importa la cantidad de cosas que vienen, aunque siempre está bueno que se reciba, pero lo importante es esto, esta movida, esto que veníamos organizando desde hacía casi dos meses, y bueno, la verdad que uno se emociona porque creemos que para algo está el merendero Alan por siempre. Queremos, como yo siempre dije, queremos pasar las fronteras, queremos pasar, ir mucho más allá, que nos conozcan todos, porque en homenaje a mi hijo Alan, quiero que el nombre de él siga por siempre y para siempre. Bien, ¿y por qué se ha elegido el merendero? Digo, ¿cómo ha nacido el vínculo, bueno, entre este grupo de muchachos que se han acercado hoy y el merendero? Por una chica de aquí que se llama Fátima García, y entonces ella nos hizo el nexo con, que también ella creo que es integrante, ¿no? ¿Puede ser? Sí, esa es una de las que forma parte de Camilla Liza, ¿no? Claro, entonces ella me preguntó y bueno, y ahí me hice contacto con Gabriel y otros chicos más, también con Leonel y bueno, algunas otras personas más que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la verdad que muy emocionado, muy contento con todos nuestros colegas moteros, por el gesto solidario, y también siempre uno va por la vida, yo me dedico a hacer salud, así que sé lo que representa vivir cada día a día, cada momento, así que me parece que cada granito de arena que podamos aportar como seres humanos, si bien no termina solucionando las cosas, pero colaborea y ayuda para que otros pasen un poquito mejor. Así que la idea de esto es, por ahí, seguir fomentándolo, hoy estaremos eligiendo alguna otra ciudad de la provincia para que sea un poco alternativo, seguir reuniéndonos con todos mis compañeros, esto se pudo hacer gracias a todos ellos que siempre están presentes a través de mensajes de texto, de whatsapp, de reuniones, si bien uno es representativo en la función que cumple por una cuestión que es una organización sin fin de lucro, pero esto en realidad lo hicimos todos, para todos y entre todos. Yo personalmente a los chicos les quiero agradecer realmente de corazón, porque sin todos ellos esto no se hubiera podido hacer, y a Claudia por darnos la oportunidad de ser un lugar para poder brindar lo que se brindó. Así que, gracias.